Bueno, vamos con el nuevo vídeo. Hoy miércoles 13 de marzo con bastantes cuestiones de comentar y hay que empezar hablando del Partido Popular y el PSOE que ayer hemos conocido como han aprobado en el Senado subirse el sueldo y darle a la Cámara Alta un presupuesto superior a los 67 millones de euros. Sí, Partido Popular y Partido Socialista pactando en el Senado subirse el sueldo. Para esto se ponen muy rápido de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, así funciona el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Por cierto, hoy miércoles también estará González Pons negociando con Félix Bolaños en Bruselas el regalarle al PSOE el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabéis, el Partido Popular, los del voto útil, agrupad el voto, no votéis a Vox, para que no gobierne el PSOE votadme a mí. Sí, sí, ahí está el Partido Popular a regalarle al Consejo General del Poder Judicial y pactando con el PSOE subirse el sueldo en el Senado que se ve que cobran muy poco. Luego los autónomos llegan a fin de mes de milagro, las familias pueden llegar a fin de mes de milagro, hacer una cesta de la compra normal es complicado, pagar las facturas también, pagas un pastizal de impuestos, no pasa nada. El senador vivirá mejor, en una casa mejor y podrá dormir más horas porque se han subido el sueldo Partido Popular y Partido Socialista. ¡Ay, vaya! Hombre, luego si al menos el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, hiciese las cosas bien, por ejemplo, negarse a tramitar la ley de amnistía, pero es que ni eso, si tramitarán la ley de amnistía, ¿qué más da? Así funciona el Partido Popular, por supuesto todos al servicio del golpe de Estado de Pedro Sánchez. Por cierto, ahora que hemos tenido elecciones en Portugal, hace un par de días o tres días ya, en Portugal no hay Senado, en Portugal solamente hay una Cámara que es su Parlamento o su Congreso, no hay Senado y yo creo que a nivel político no funciona mal. Ah, en Portugal tampoco hay comunidades autónomas ni gobiernos autonómicos y no creo que Portugal vaya muy mal, la verdad, no hace falta despilfarrar millones y miles de millones de euros en gasto político, que el país puede funcionar perfectamente, por cierto. Bueno, ahí está Vox, ya sabéis, que son de los que, vamos, los únicos que exigen modificar toda esta mierda absoluta como son las comunidades autónomas, que no son más que reinos de taifas, no es otra cosa. Para crear división, ni más ni menos. Y regiones de primera y regiones de segunda. Y luego un despilfarro espectacular, por supuesto. Pero bueno, nada, como digo, se pone muy rápido de acuerdo, en este caso el PP y el PSOE, para subirse el sueldo. Como digo, luego el PP con su mayoría absoluta en el Senado, lo de negarse a tramitar la ley de amnistía les va a costar un poco más. Bueno, más allá de esta cuestión de lo del PP y el PSOE, claro, ayer leí una noticia muy interesante que quería comentar, bueno, miento, la he leído esta mañana en un periódico vasco, que, bueno, dice la policía de Vitoria, ¿no? Dice que no puede frenar las bandas que están atacando a los menores en Vitoria. Bandas, obviamente, de extranjeros, ya sean bandas latinas o, en este caso, de jovenlandeses, pelo brócolis. Vamos, de magrebíes, ¿no? Y dice la policía que es que no puede frenar estas bandas que están atacando a los menores en Vitoria. Por cierto, el próximo domingo 21 de abril hay unas elecciones autonómicas vascas, una oportunidad maravillosa para que todo el mundo vote masivamente a Vox y Vox influya en el gobierno para, no sé, empezar a recuperar la seguridad. Pero fíjate qué pasa, que yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que van a seguir votando al PNV, a Bildu, a los sociatas, y sí, a los que le han traído todas estas bandas de extranjeros, que ahora dice la policía que no las puede frenar. Pero bueno, dicho esto, ¿alguien puede explicarme entonces para qué sirve la policía? A ver, ¿para qué sirve la policía? ¿Para multarte si no llevas un bozal puesto? ¿Para detenerte si osas rezar frente a un abortorio? ¿Para pegar a los agricultores o a los ancianos que se manifiestan en Ferraz? ¿Para hacer bailecitos ridículos en TikToks? ¿O en TikTok? Para eso sirve la policía, ¿verdad? ¿Lo de para garantizar nuestra seguridad? No, ¿verdad? Hombre, yo creo que los españoles pagamos un pastizal en impuestos, que mínimo que pagar impuestos para salir a la calle y tener seguridad, si puede ser. Bueno, pues resulta que sales a la calle y en la mitad del país mucha seguridad no tienes. Ah, y no es por culpa de los españoles, no, es por culpa de gente que no tendría que estar en España, evidentemente. Pero bueno, ¿qué manera de destruir un país, un montón de ciudades, un continente entero como Europa, una civilización occidental? Por estas milongas de la integración, el multiculturalismo y por permitir que entre gente incompatible con Occidente, incompatible con nuestro modo de vida, con nuestra cultura, con nuestros valores, sin ética, sin moral, sin respetos, que viene de países fallidos, estados fallidos, que todos los conflictos se resuelven con violencia y que no, coño, que no, que no están, que están en causa hace 17 siglos. Pues, joder, que no han evolucionado, hostia, que no es complicado de entender que el gran ejemplo es Islandia. Por Dios, Islandia es un país que tiene solamente 600 policías en todo el país, ¿por qué? Pues porque es el país más seguro del mundo, con mucha paz, con mucha tranquilidad, pues porque están ahí bien aislados, porque es una isla y no tienen ningún tipo de problema. El año pasado meten a 300 joven holandeses, ya ha empezado la criminalidad, coño, es que de verdad, pero qué manera de destrozar todos los países, joder, por estas tonterías de meter a todo el mundo, coño. Que las fronteras existen para algo, también las fronteras naturales. Si hay brillantes mares entre continentes, será por algo, coño. Cuando Dios hizo la Tierra, lo hizo por algo, leche. Sé qué manera de destrozar civilizaciones, qué manera de destrozar países, qué manera de destrozar todo completamente, por querer mezclar como si esto fuera el agua y el aceite. Que no se pueden mezclar, leche. Es que es tremendo, es que, es que, vamos, es así, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis, esas son las políticas de la Agenda 20 Trinca y este globalismo radical. Así que, por supuesto, a nadie le debe de sorprender, pero vamos, me hace mucha gracia, ¿no? Que la policía diga abiertamente que no pueden hacer nada. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿para qué tenemos policía? Entonces, si la policía no sirve para nada, me imagino que la gente podrá salir armada a la calle para defenderse y no habrá ningún problema, ¿verdad? Esos menores que salgan armados con cuchillos para, en este caso, repeler el ataque de estas bandas extranjeros, ¿verdad? Ah, no, que para ese menor español la policía, vamos, ¡buf! Por Dios, lo tiene pillado al día siguiente. Luego los otros, pues no, es que no podemos hacer nada, nos cuesta un poco más. ¡Qué vergüenza, madre mía! ¡Qué país España! O sea, nos damos cuenta a la deriva a la cual se va este puñetero país. Pero bueno, este país se va a esta deriva por culpa de la gente que ha votado los partidos de mierda que nos llevan gobernando 40 años. Todo hay que decirlo, ¿no? Bueno, dejadme también hacer un pequeño comentario. Aquí tengo apuntado sobre Ayuso. Y lo voy a decir abiertamente. Ayuso nos debe dar igual. Y no entiendo por qué hay gente de Vox, ¿no? Ya digo votantes, sino incluso cargos públicos que están saliendo a defender en redes sociales a Isabel Díaz Ayuso. Que Isabel Díaz Ayuso nos debe dar igual las informaciones que estén sacando, que sean cortinas de humo para tapar el caso Coldo, que me da igual el primo, el hermano, el cuñado, quien coño sea, que nos debe dar exactamente igual. Lo que tiene que hacer la gente es dejar de votar a la mierda de Partido Popular y Partido Socialista. A estos dos partidos mafiosos. A estos dos partidos que son una estafa. A estos dos partidos que han destrozado absolutamente todo. Que no haya soberanía energética, que el campo se destruya, que haya pérdida de salarios, de poder adquisitivo, la educación cada vez peor. Ayer vi un tuit muy bueno, no me acuerdo qué cuenta era. Hace 40 años, la placa que más se veía en las viviendas, posiblemente la placa del Ministerio de Vivienda de Franco por las viviendas sociales, 40 años después, que se ve Securitas Direct, porque ahora se defiende a los Ocupas. Eso es lo que nos ha traído el régimen del 78 y el PP y el PSOE. Nos debe de importar una mierda la corrupción de uno, la corrupción de otro, que uno miente, el otro dice la verdad, que no es da igual. Lo que tiene que hacer la gente es dejar de votar a esa mafia absoluta. Como es el PP y el PSOE y la gente de Vox que deje de defender en Twitter a Isabel Díaz Ayuso, por favor. Es Isabel Díaz Ayuso y ese PP de Madrid que exigió la dimisión de Ortega Smith porque se movieron unos folios con lo del concejal ese de Más Madrid en el ayuntamiento el año pasado en diciembre, que decía a los medios del PP, Ortega Smith tira una botella, pero ¿qué botella? Si se movieron cuatro folios. Es Isabel Díaz Ayuso y ese PP que cada vez que tienen oportunidad atacan a Rocío Monasterio y a Vox que nos da igual, que nos da igual el primo, el cuñado, que saquen lo que tengan que sacar los medios de comunicación. Lo que tiene que hacer la gente es dejar de votar de una vez a PP y PSOE, a PSOE y PP. Los partidos que nos han traído hasta aquí. Los partidos que han hecho que fuésemos octava potencia mundial y ahora somos una puñetera mierda completamente y no pintamos nada a nivel internacional. Sin soberanía y sin absolutamente nada. Eso es lo que nos han traído los sucesivos gobiernos de rojos y azules, azules y rojos. Nos da igual Isabel Díaz Ayuso y que nadie defienda a Isabel Díaz Ayuso, por Dios, porque no, es que está sufriendo una cacería del gobierno. Pues me la pela que se defienda ella misma o que lo defienda el PP. Que yo no descarto hasta que todas estas informaciones sean fuego amigo por parte de Feijóo, que quiera liberarse de ella. Perfectamente es posible eso. Evidentemente. Al igual que muchas de las informaciones que salen del PSOE, es también fuego amigo de dentro del PSOE para cargarse a Pedro Sánchez y a este gobierno. Obviamente. Evidentemente. Todo eso sale de fuego amigo. Si no, nadie sabría nada. Pero bueno, como digo, hoy vengo bastante calentito porque de verdad es que alucino. O sea, lo flipo con que haya gente de Vox defendiendo a Ayuso. No lo entiendo. Cuando lo único que hace Ayuso es atacar a Vox y mentir sobre Vox. Lo flipo con tener que aguantar a la policía de Vitoria y decir que no puedo hacer nada y no puedo acabar con las bandas de extranjeros. Y lo flipo como se destrozan los países y las ciudades por meter gente incompatible con Occidente. Lo flipo con que PP y PSOE aprueben en el Senado subirse el sueldo con la mitad de España arruinada completamente. Como para no estar calentito, obviamente. Como para no estar calentito. La única buena noticia. Bueno, pues la última proyección, en este caso al Parlamento Europeo, publicada ayer. Lo pudisteis ver en Ectomanía que, bueno, los partidos o los grupos patriota, los grupos soberanistas, los grupos del ECR, Identidad y Democracia. Bueno, pues que ambos sacarían 86 eurodiputados. La suma de los dos grupos, 162. Habría que sumar a los eurodiputados de Víctor Orbán. Otros eurodiputados del grupo, de momento, no inscritos. Y, por tanto, la fuerza soberanista, patriota, identitaria, que sería la fuerza más dominante en el Parlamento Europeo, ¿no? Pero no es suficiente. Hay que sacar muchísimo más. Tenemos tres meses de cara a las elecciones europeas. En España hay que votar masivamente a Vox. Y hay que decirlo claramente. En España, en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo 9 de junio, hay que votar masivamente a Vox. Y quien no vote masivamente a Vox, estará votando a partidos traidores a la nación. Punto pelota. Y creo que se entiende muy fácil. Y esto se traslada a cualquier otro país de Europa, por supuesto. Con una rotunda victoria que tienen que conseguir los patriotas, los partidos soberanistas e identitarios. Para defender algo tan básico como la libertad, pero la de verdad. No estas dictaduras en las cuales nos imponen. Como, por ejemplo, no puedes hablar de la historia porque te ponen una ley de memoria democrática, que no es más que una farsa histórica, y te multan por contar la verdad. Por ejemplo, es decir, defender una libertad de verdad. Defender las fronteras, la soberanía, el campo, las familias, la seguridad. Aspectos básicos de la civilización occidental, que se está perdiendo a pasos agigantados. Y eso solamente lo puede garantizar los partidos patriotas, soberanistas e identitarios. En España, Vox. Y en Portugal, Chega. Y en Italia, Lega y Fratelli. Y el FPO en Austria. Y demócratas suecos. Y verdaderos finlandeses. Y AFD en Alemania. Y Orban en Hungría. Ley de justicia en Polonia. Reconquista en Francia. Etcétera, etcétera. No hay otra. No hay otra. Y es la última oportunidad para salvar Europa. La última. Que la verdad, algunas imágenes que estoy viendo en redes sociales de algunas ciudades de Europa. Dices, ¿pero esto es Europa? ¿Pero esto es Europa? Yo no reconozco mi continente. Y así nos va. 9 de junio. Última oportunidad. Hasta luego.